Hoy todo es distinto, vivimos en un mundo donde la violencia, la enfermedad y la pobreza causan miedo. Escuchamos malas noticias en diferentes medios, pero hoy traemos buenas noticias de parte de Dios. Aquellas que fueron escritas muchos años atrás para que las escucharas en el tiempo preciso, como lo es ahora. ¿Noticias? Que viene directamente del corazón de Dios, pues su palabra dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Porque yo soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Jesús una ocasión dijo, estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. Hoy quiero decirte que, no estás solo, no estás sola. Dios es el único que puede levantarte y darte las fuerzas para pelear una vez más. Para encender tu corazón y lograr ese propósito por el cual fuiste creado. Jesús no te condena por ningún error o pecado que hayas cometido. Él te perdona. Entregó su vida para ganar tu corazón y borrar toda culpa y dolor. Muchos hemos experimentado y hemos sido testigos del poder de Dios en esta tierra. Lo hemos visto transformando vidas una y otra vez. Sanando enfermedades, levantando el caído. Lo hemos visto restaurando matrimonios. Y vuelto el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. No hay nada que hayas hecho o que puedas hacer para que Jesús te deje de amar. Hoy se está levantando en cada nación, en diferentes hogares, hijos e hijas de Dios que no se conforman con lo que sus ojos ven. Que confían plenamente en que Dios tiene el control. Estas son buenas noticias. Las cosas no serán igual porque Cristo está tocando la puerta de tu corazón ahora. Para que lo dejes actuar en tu vida y comiences a ver milagros. Si tan solo dices, Jesús, ven. Te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Entra a mi vida, entra a mi familia y cámbiame. Él está esperando con los brazos abiertos para recibirte y restaurarte para que este mundo comience a ver. La manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Esperamos que este video haya tocado tu corazón. No importa la situación por la que estés pasando, Dios tiene el control. No temas y confía en Él. Te invitamos a que en este momento compartas este mensaje de bendición con todas las personas que tú conozcas. Y si eres parte del grupo de jóvenes de Camino Extremo, tus líderes te estarán compartiendo este video para que lo puedas difundir a través de un mensaje por WhatsApp o postearlo en tus redes sociales. Sabemos que, como tú y como yo, hay muchas personas que necesitan escuchar esto. Compartamos las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están los jóvenes de Camino Extremo? Nos da mucho gusto estar nuevamente este viernes con todos ustedes. Y estamos listos entonces para conectarnos con la presencia de Dios. Así que toma tu Biblia, toma tus apuntes ahí al lado con tu primo, hermano, con la persona que estés al lado. Dispón tu corazón porque estoy seguro que el día de hoy el Señor tiene un mensaje muy bendecido y de mucho poder para tu vida. Así que, si les parece, vamos a orar. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios sin olvidarnos, ¿verdad? Como cada viernes, decirte que te congregues ahí al final, que te reúnas con tus grupos de integración. Al final te van a estar esperando para una conexión en vivo por Zoom. Se pone padrísimo, están llegando nuevos, así que no dudes en invitar a una persona ahí que conozcas, un joven. Mándale el link por tu teléfono, que se pueda conectar ahí al chat, al Zoom. Y va a ser de mucha bendición para tu vida y para la vida de tu invitado. Así que vamos a poner este tiempo en las manos de Dios y vamos a disponer nuestro corazón. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Y hoy te pedimos, Señor, que tú nos hables a nuestro corazón, Padre. Hoy queremos poner este tiempo en tus manos y pedirte en el nombre de Jesús, Señor, que tú puedas derramar la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, en esta reunión en línea, Señor, en este mensaje de tu palabra, Señor, a través de este medio, Señor, que pueda tocar cada corazón y que la presencia misma de tu Espíritu Santo pueda ser carne, estos consejos, estos mandamientos, estos principios en nuestras vidas. Hoy nosotros te alabamos, te bendecimos, danos un corazón de carne para sentirte, Señor, para escribir estos principios en nuestro corazón, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, pues ya estamos listos entonces. Así que, ¿qué te parece si nos vamos a la Biblia? Vámonos a la palabra de Dios para el mensaje que hoy el Señor quiere para nuestras vidas. Así que, joven, te voy a pedir que me acompañes, por favor, en el libro de Proverbios 1.8. Proverbios 1.8, ¿de acuerdo? Vámonos a Proverbios 1.8. Y este es un mensaje muy breve, pero de mucha bendición para tu vida. Así que vamos a poner todos nuestros sentidos ahí a lo que dice la palabra de Dios. Te estoy dando ahí un tiempecito. Ya que hayas abierto tu Biblia, quizá ahí en tu dispositivo, tu Biblia física si la tienes. Si el de al lado no tiene Biblia, compártela o si no la tienes, no te preocupes. Ahorita lo leo, quizá si tú nos estás escuchando por la primera vez, vamos a leer la palabra de Dios. Entonces, ahí en Proverbios 1.8, Proverbios 1.8 al 9, dice la Biblia. Amén. Y quisiera volvértelo a leer porque esto es algo muy importante y de hecho son los dos puntos principales que vamos a tocar en esta predicación, en este mensaje. Y dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no menosprecias la dirección de tu madre, porque adornos de gracias serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Amén. Y está súper, súper poderoso esto, hermanos míos. El día de hoy vamos a hablar, la obediencia trae bendición. La obediencia trae bendición. ¿De acuerdo? Así que, a ver, dile al de al lado, el que está al lado de ti, si tienes algo al lado de ti, dile, la obediencia trae bendición. ¿De acuerdo? La obediencia trae bendición. Vamos a hablar de la honra a los padres. Vamos a hablar de la obediencia que nosotros tenemos a nuestros padres. Todos adolescentes, jóvenes, seguramente ahí vives con tus padres todavía. Ellos todavía te mantienen, te sostienen, te proveen. Y lo que nos enseña el día de hoy la palabra de Dios es increíble, hermano. Porque son principios espirituales que son de bendición para nuestra vida. ¿Y sabes algo? Con lo que quisiera comenzar es con una, algo que se contrapone muchas veces en este mundo. Y la verdad es que la enseñanza del mundo, de todo aquello que se opone a lo que está escrito en la Biblia, a lo que dice Dios en su palabra, pues trata de enseñarlo, de inculcarle al joven una manera de pensar, una manera de creer acerca de cómo debe de dirigir su vida. Y sobre todo en la relación con sus padres. Y entonces, ¿qué nos enseña el mundo? El mundo nos dice y nos enseña, bueno, revelate a tus padres. Si tú tienes tu propia, tu propio pensamiento, tú tienes tu propio estilo de vida, tú tienes tu propia mentalidad. Los viejos ya pasó su tiempo, ya están pasados de moda, ya ellos ya no tienen algo nuevo que decirte. Y entonces el mundo comienza a traer este tipo de mentalidad a nosotros y muchas veces podemos ser atacados por este tipo de pensamiento del mundo. Pero ¿sabes algo? El resultado y las consecuencias son muy evidentes. ¿Y cuál es el resultado y la consecuencia de este mundo a la hora de tratar de inculcarle al joven por muchos medios sociales, por muchos medios electrónicos, de televisión, este tipo de pensamiento y de filosofía? Bueno, pues la consecuencia es un rotundo fracaso. ¿Sí? Generaciones completas perdidas en el fracaso, en la rebeldía total, con una serie de consecuencias en su vida que es muy evidente en una sociedad que quizá está viendo una juventud perdida. Pero bendito sea el Señor, el día de hoy hay esperanza en nuestra vida, porque tú y yo podemos adoptar la mente de Cristo, podemos adoptar lo que está escrito en su palabra y a través de ese pensamiento nosotros podemos renovarnos. Y bendito sea el Señor que hemos tenido un encuentro con el Señor, porque probablemente tú y yo pensábamos de esa manera. Probablemente tú y yo decíamos, ah, ya, ya no quiero escuchar a mis papás, ya están cansados, ya, ¿qué me pueden decir ellos? Ellos ya están mayores, yo ya no tengo nada que aprenderles, por favor, no saben usar esto, lo otro. Y muchas veces podemos tener esa mentalidad de menosprecio o pudiéramos haberla tenido, ¿de acuerdo? Pero bendito sea el Señor, el día en el que tú y yo tuvimos un encuentro con Jesucristo, el día en el que tú y yo pudimos tener un encuentro cara a cara con nuestro Señor, Él nos mostró el corazón de nuestros padres, Él nos mostró su buena voluntad, que es mejor que la nuestra, que es agradable y que es perfecta. Y pudimos comprender que a partir de ese momento tú y yo debemos aprovechar toda la experiencia, todo el conocimiento y más que eso, todo el amor que tienen nuestros padres hacia nosotros. Y ese es el respeto, la honra y la reverencia que debemos de tener hacia nuestros padres, joven. Así que antes de comenzar con el primer consejo que está escrito en la Biblia, yo te encamino, yo te intimo, yo te motivo a que atesores esto en tu corazón. Respeto, honra y bendición a tus padres. Bendice a tus padres, hermano. Bendice a tus padres con todo tu corazón. Hónralos, honralos, obedécelos, tómalos en una altísima estima, hermano mío, porque son personas de bendición para tu vida, hermano. Cuando nosotros éramos soberbios y no comprendíamos la buena voluntad de Dios, pues menospreciábamos esto. Pero ahora que tú y yo hemos tenido un encuentro con el Señor, o a lo mejor tú que nos estás escuchando y estás escuchando esto por la primera vez, tú puedes hoy tener un encuentro con Jesucristo y saber que ahora lo que rige nuestra vida es un modo de pensamiento diferente y es bendecir a nuestros padres, honrándolos y obedeciéndolos en el momento en el que Dios pone esto en nuestro corazón. Entonces, esa experiencia, ese amor, ese conocimiento de nuestros padres, combinado con la humildad de un joven, Uy, hermano mío, no sabes qué cosa tan tremenda sucede. Sucede algo asombroso que yo le doy muchas gracias a Dios por la vida de nuestros pastores en Camino Extremo, porque a mí me enseñaron algo enorme, tremendo, que ha sido de mucha bendición a mi vida y que se los estoy enseñando a mis hijos. Dios, tú y yo, cuando combinamos el conocimiento, la experiencia, el amor de nuestros padres con una humildad en nuestro corazón, ya no comenzamos de cero la vida. Ahora podemos comenzar hasta donde ellos se quedaron y el trazo es más corto y los fracasos son evitables, porque ahora de la mano y del consejo de nuestros padres podemos considerar muchas cosas en la vida que son para bien para nosotros, hermano. Un corazón humilde combinado con ese amor de tus padres, hermano mío, hacen que un joven sea una catapulta, se catapulte, hermano, que llegue hasta su máximo potencial a través del esfuerzo del estudio y que llegue de una manera asombrosa hasta lugares donde nunca se imaginó. Esa es la generación que quiere el Señor para nuestras vidas, jóvenes. Esa es la generación que hace proezas en el nombre de Jesús cuando aplica estos principios espirituales en su vida, hermano mío. Y vámonos al punto número uno, ¿sí? Y el punto número uno dice la Biblia, está escrito en la Biblia y está en Proverbios 1.8 y dice la palabra de Dios Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre. ¿De acuerdo? Tres cosas quisiera comentarte acerca de esto y que nos lo enseña la Biblia. Lo primero es que es un principio espiritual y es un principio espiritual que está escrito en la Biblia inclusive está dentro de los diez mandamientos, el honrar a nuestros padres y trae como consecuencia, es el primer mandamiento con promesa y es una bendición total para nuestra vida porque aquel que aplica este mandamiento conozca o no del Señor, dice la Biblia que le va a ir bien, que sus días se van a alargar en la tierra y es una tremenda promesa para nosotros, joven. Así que el día de hoy debes de comprender que este principio es un principio espiritual, es como la ley de la gravedad, una ley física que quieras o no se cumple y se va a cumplir. Este principio espiritual es de la misma manera, quieras o no se va a cumplir en nuestras vidas. Hay culturas en el mundo, hay países que inclusive a pesar de que no conocen quizá del Señor, aplican este principio espiritual en su vida y son sumamente bendecidos, prósperos de larga vida y es algo asombroso que podemos ver en el mundo, hermano. Así que cuánto nosotros aún siendo cristianos y aplicamos este mandamiento, cuánto más bendición va a haber para nosotros. Lo segundo que quiero comentarte es que desde un gran impacto, la Biblia hace referencia en varios textos de la Biblia, sobre todo aquí en los proverios que estamos leyendo en Efesios, cuando nosotros leemos la Biblia, vemos la relevancia y el impacto que Dios le da en su palabra a este principio espiritual, a este mandamiento y eso quiere decir que Dios está tratando de llamar nuestra atención y nos está diciendo, hey, Rodrigo, hey, Julio, hey, Laura, sí, hey, Karina, yo te estoy tratando de decir algo importante, hey, Carlos, hey, sí, Edgar, yo estoy tratando de decirte algo importante y eso importante, Oscar, eso importante, Mariana, es que tú sepas que este mandamiento es de mucha bendición, de mucha relevancia para tu vida, así que ponlo por obra, ponlo por obra y qué es ponerlo por obra, escucha a tu papá, escucha a tu mamá, escúchalos, escucha el consejo que tienen para ti, muchas veces el papá puede estar aconsejando al hijo, muchas veces el papá puede estar aconsejando a la hija y muchas veces se toma mal ese consejo de los padres por una rebeldía en el corazón, por un capricho que muchas veces podemos tener y eso, hermano mío, créeme que puede destruir totalmente la vida de un joven, la vida de una jovencita por el capricho, por la rebeldía, muchas veces se toman las peores decisiones en la vida, en la juventud que cobran factura a lo largo y que ya no hay vuelta atrás, hermano mío, pero hoy tú que tienes 15, 13, 12, 14, 20, 29 años, no lo sé, hermano, la edad que tú tengas y todavía estás con tus padres, evítate todo eso y ten en cuenta el consejo de tus padres y quizá muchas veces no lo vas a poder comprender y tú puedes decir, es que mi papá no me entiende, es que mi mamá no me entiende, escúchalo, hermano, escúchalo, no seas aquel jovencito soberbio que dice, no, yo no quiero, yo quiero estudiar esto y yo quiero tomar esta decisión y yo me quiero casar con esta persona o aquella jovencita obsesionada con un muchacho, con una persona y es que mi papá no me entiende, es que mi mamá no me entiende lo que yo quiero estudiar y lo que yo quiero hacer y lo que yo quiero hacer de mi vida, escucha el consejo de tus padres, joven, y será refrigerio para tu alma, será bendición, serás de largos días, vas a alcanzar la bendición del Señor, vas a formar parte de una generación que hará proezas, vas a formar parte de una generación no de fracaso, sino de bendición a tu vida, pero para eso se necesita un corazón súper humilde, un corazón dispuesto que escuche el consejo de su papá, no lo menosprecies, dice la Biblia, oye hijo, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, ellos tienen pasos más adelante que tú, ellos han cometido errores y han sabido superarlos con el tiempo, aprovecha toda esa experiencia, aprovecha todo ese conocimiento, ten la humildad para escuchar a tu papá, a tu mamá, joven, ten ese corazón dispuesto para escuchar el consejo y ¿sabes algo? el mejor consejo que vas a recibir es el de tus padres, porque es un consejo desinteresado, es un consejo que no busca algo a cambio, es un consejo que instruye para el bien y no para el mal, y es un consejo que siempre te va a llevar a la bendición hermano, siempre, siempre, así que hermano mío, hoy tú puedes aprovechar esa tremenda bendición y aplicar ese principio espiritual en tu vida y comenzar a escuchar, escúchalo, siéntate ahí con tu papá, si tu papá te dice, oye Carlos ven, oye Armando ven, te quiero platicar esto hijo, mira yo quiero decirte estas decisiones en tu carrera, estas decisiones, con esta persona con la que te he visto, con este muchacho, con esta muchacha, mira no te conviene, si, oye me gustaría que cambiaras tu actitud y corrige esto por favor y hazlo de esta manera, si, tú dile a tu papá, si papá, lo voy a hacer con todo gusto, si, si, si mamá, lo voy a, lo voy a llevar a cabo y a lo mejor te cuesta trabajo por dentro porque no lo puedes comprender, pero obedece y la obediencia tarde que temprano va a traer bendición porque hermano mío, la rebeldía y el desobedecer también tarde que temprano trae maldición a la vida y se ven vidas desquebrajadas y con tremendas consecuencias y con esto concluimos el consejo número dos y dice, porque adorno de gracias será tu cabeza y collares a tu cuello hermano mío, en una ocasión yo estaba escuchando la anécdota de mi pastor y decía, mi pastor, yo he servido al Señor por mucho tiempo y yo he servido al Señor por muchos años, más de 22 años de servicio, escuchaba yo al pastor Sado diciendo y decía, más de 22 años de servicio y me asombra muchísimo la honra que le tiene a nuestro pastor Sergio también, si, y decía él, yo he servido por más de 22 años y te puedo decir de todo corazón, con toda certeza, si, que todos aquellos jóvenes, aquellos muchachos que yo conocí en mi juventud, si, que serví, que ministré, que se instruyó al muchacho, si, todos aquellos jóvenes que obedecieron a sus padres, hoy tú puedes ver una vida bendecida, una vida de victoria en victoria, una vida llena de proezas, quizá de retos, de pruebas, pero la superan en el nombre de Jesús, pero también, me decía mi pastor, pero también, he visto, muchachos, que desobedecen y deshonran a sus padres, y probablemente, voy a hacer un paréntesis joven, probablemente tú digas, oye, pero ya tengo 28 años, pero vives con tus padres, esto no es un mensaje nada más para adolescentes, o para jovencitos de 13 años, de la secundaria, de la prep, pero también es para ti joven, adulto, maduro, así que quizá todavía vives con tus padres, escuche el consejo, y me decía el pastor, también he visto a jóvenes, que encaprichados, rebeldes, se obsesionan con un muchacho, con una muchacha, con una carrera, y toman las peores decisiones, se casan con la persona que no es, estudian la carrera que no debieron haber estudiado, estudian en el colegio, donde no debieron haber estudiado, en esa escuela, se toman muy malas decisiones, cuando hay un corazón encaprichado, rebelde, y que no sabe escuchar el consejo, y hay tremendas consecuencias, pero la buena noticia hermanos míos, el día de hoy, es que si tú, hoy, atiendes el principio del Señor, y escuchas el consejo, entonces, ¿qué dice la Biblia? serán adorno de gracia a tu cabeza, y collares a tu, y que es ese adorno de cabeza, y esos collares, son esas coronas hermano, que trae la bendición, de escuchar a tus padres, la honra, y la bendición, de escucharlos, y de saber, que la bendición del Señor, va a venir a tu vida, porque, un muchacho, que escucha a su papá, y a su mamá, va a ser tremendamente bendecido, en todas las áreas de su vida, hablamos hasta, de lo económico, hermano mío, que a lo mejor, sería lo último, un último término, pero hasta la Biblia, dice que te va a ir bien, sí, pero ese muchacho, va a ser súper bendecido, en su vida espiritual, en su vida familiar, en su salud, en su bendición, en todo hermano, te va a ir bien, escucha a tus padres, obedece a tu papá, a tu mamá, a lo mejor, no tiene el modo, tu papá o tu mamá, pero escúchalos, a lo mejor, no comprendes, y te dice, es que no te conviene, esa carrera, es que no te conviene, ese muchacho, esa muchacha, es que no te conviene, esa escuela, escúchalos hermano, y la obediencia, va a traer bendición, para tu vida, y vas a poder, tener ese collar, tener esa corona, que va a ser de bendición, para tu vida, y la única excepción, por la cual, no debemos de obedecer, a nuestros padres, es cuando, quizá un papá, manda a un hijo, a matar, o a robar, si, esa es la única excepción, que da la Biblia, y pues definitivamente, no debes de obedecer, a tus padres, verdad, si un papá, manda a un muchacho, a matar, a robar, a cometer un delito, pues no debemos de obedecer, porque honestamente, esto, casi nunca sucede, siempre, los padres, están pidiendo, cosas de bendición, y de tremendo ejemplo, así que, hermano mío, el día de hoy, yo te invito, a que ahí en tu lugar, tus reflexiones, en tu corazón, y quizá, has sido un poco grosero, con tus padres, quizá, hermana, hermano, tú, no has, oído razones, o has comprendido, lo que te dice tu papá, hijo, mira, te digo que, consideres esta carrera, hija, te digo que, consideres esto, mira, ese muchacho no te conviene, mira, toma esta decisión, obedecer, hermano, tú, adolescente, obedece a tu mamá, si te dice, mira, tienes que estudiar, ahorita no vas a ver nada, tienes que estudiar, obedece, obedece, tienes que lavar los trastes, obedece, tienes que entregarme estos resultados, obedece, y te va a ir bien, vas a ser parte de una generación, que haga proezas, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, joven, créeme lo que te digo, créeme lo que te digo, vas a ser parte, vas a ser parte de una tremenda generación, si tú obedeces y honras a tus padres, independientemente de la edad que tengas, hermano, hermano, honra a tus padres, obedecelos, ponlos en una altísima estima, hermano, y te va a ir bien en la vida, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor Padre bendito, te damos muchas gracias por la oportunidad que tú nos das, de escuchar hoy tu palabra Señor, te bendecimos, y te damos toda la gloria y toda la honra, porque el día de hoy Señor, ayúdame, a saber que, tú me das un consejo y un principio espiritual, y ese consejo y ese principio espiritual, es el de escuchar, a mis padres, honrarlos, obedecerlos Señor, porque ellos conocen más que ellos, dame la humildad Señor, para combinarlo con el amor, la experiencia y el conocimiento de mis padres, y poder despuntar en mi vida, ayúdame, a escuchar el consejo de mi padre, la instrucción, y no menospreciar las palabras de mi mamá, ayúdame a tener respeto y reverencia a ellos, para que me vaya bien en la vida, hazme comprender razones, perdóname si he sido necio o necia, o si me he encaprichado con algo, perdóname Señor, ayúdame a respetar a mis padres Señor, ayúdame a poner por obra tu palabra, y ayúdame a tener esa bendición, de alcanzar esa corona, esos collares de bendición Señor, que representan Señor, la bendición por causa de la obediencia, en mi vida padre, Señor yo no quiero ir rotundo al fracaso, no quiero ir rotundo al mal Señor, ayúdame, ayúdame a ir al bien, y a ser un hijo o una hija, que respete, que obedezca a su padre, a su mamá, en el nombre poderoso de Jesús, te damos muchas gracias, porque sabemos que tú estás formando una generación, tremenda en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo bendigo a mis hermanos, para que este principio espiritual, lo apliquen en su vida, en el nombre poderoso de Jesús, amén, y amén, amén, nos dio mucho gusto estar con todos ustedes, este viernes, así que prepárate ahora, porque ya viene la conexión en vivo por Zoom, ahí ya estamos listos, te la vas a pasar increíble, vas a tener un tiempo de diversión, de convivencia, de tomarte un café, de agarrar inclusive ahí tu botana, y estar a gusto con tus amigos, y tener un tiempo bien bendecido, en la presencia de Dios, así que que Dios los bendiga, y nos vemos en la conexión, que Dios los bendiga. Tú eres mi impulso, Enséñate un pasón, que fluya en mis plenas a mi corazón Mi vida voy, tú eres mi impulso Infinito amor, Cristo una esperanza para todo el mundo Ayuda, viva, adentro, tú eres mi impulso La buena batalla, hay que pelear Te haré mi vida hasta el último día, no voy a parar Es un movimiento, todo va a cambiar Que enseña su reino, a la tierra, a su cielo, por la eternidad Ay, tu fuego, como un relámpago Tú eres mi impulso Enséñate un pasón, que fluya en mis plenas a mi corazón Mi vida voy, tú eres mi impulso Infinito amor, Cristo una esperanza para todo el mundo Ayuda, viva, adentro, tú eres mi impulso Es un llamado de urgencia para entrar en frecuencia Y conectarnos a lo que hay que alcanzar Tú eres el motor, la potencia, si tenemos tu presencia No existe nada que nos pueda parar Queremos cumplir el llamado para el que fuimos creados Que el mundo entero te llegue a conocer Tu amor nos ha renovado, por eso somos impulsados Y para siempre que él va a permanecer Abra tu fuego, como un relámpago Tú eres mi impulso Enséñate un pasón, que fluya en mis plenas a mi corazón Mi vida voy, tú eres mi impulso Infinito amor, Cristo una esperanza para todo el mundo Ayuda, viva, adentro, tú eres mi impulso Tú eres mi impulso Tú eres mi impulso Sí, 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 sí